Santo Domingo Estebarre, Domingo Batiste es el alcalde, ya la gente lo sabe. Domingo Batiste es el alcalde, ya llegó el que quiere la gente, ya por fin el cambio aquí se siente, ya llegó el que está alante, Domingo próximo alcalde. Para que haya un cambio, Domingo, sí, 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 el candidato que me gusta a mí. Para que haya un cambio, Domingo, sí, 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 el candidato que me gusta a mí. Para que haya un cambio, Domingo, sí, 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 el candidato que me gusta a mí. Domingo, sí, 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 el candidato que me gusta a mí. Domingo Batista es el alcalde. Domingo Batista, próximo alcalde. Santo Domingo Estebarre, Domingo Batista es el alcalde. Ya la gente lo sabe, Domingo Batista es el alcalde. En Santo Domingo Estebarre, Domingo Batista es el alcalde. Ya la gente lo sabe, Domingo Batista es el alcalde. Y la gente lo sabe, Domingo, sí, 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 no, sí. me gusta a mí, y y, pa' que hay un cambio, oh, Domingo sí, 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 el candidato que me gusta a mí, y, y, en Santo Domingo este barre, Domingo Batista es el alcalde, y ya la gente lo sabe, Domingo Batista es el alcalde. Por el PRM, Partido Revolucionario Moderno, en Santo Domingo este, Domingo Batista, próximo alcalde. Ya la gente necesita como alcalde a Domingo Batista. Ya la gente necesita como alcalde a Domingo Batista.